Es una comehombres Todos quieren conquistarla Ella promueve sus nombres Ellos le dan su parla ¿Cómo es que los seduce? Con marquesinas de color Combinación de luces Y promesas de favor En una mesa de bar Ella lo cita en cierto día Solo los deja perorar Sobre su ideología Y mientras toma café Les aconseja un partido Luego los lleva al comité Y ya están poseídos Después les hace la cama Se viste de doncella Y en una lista sabana Los pone a ver las estrellas Lo que los hace caer No es el poder Del amor Es el amor al poder Sea mujer o doctor Ambivalente ser Es esa diosa mítica Fenomenal mujer La política Ambivalente ser Es esa diosa mítica Es esa diosa mítica Fenomenal mujer La política Ella vive de todos Todos fichan en su lista Desde el corrupto Desde el corrupto al probo El cura El periodista Su amigo El funcionario Sonríe y muestra Los dientes Ella le paga El salario Y él le consigue Clientes Y hasta los músicos Son Aperitivos De campaña Ella les compra Su canción Cuando ellos la acompañan Pero su gran amor Es Ese señor De las encuestas Ella le dice Me querés Y él No sabe No contestar Si pienso que mi vida Depende de esa mujer La tengo bien jodida No sé si me hago entender Prefiero usar mi ocio De forma más creativa Que para el gran negocio De todos sus sortivas Ambivalente Sé Es esa diosa Mística Fenomenal mujer La política Ambivalente Sé Es esa diosa Mística Fenomenal mujer La política Ambivalente Sé Es esa diosa Mística Fenomenal mujer La política Ambivalente Sé Es esa diosa Mística Fenomenal mujer La política Ambivalente Es esa diosa Es esa diosa Fenomenal mujer La política B�alente Música Es esa diosa Música Renomenal mujer